La construcción del muelle tendrá una inversión aproximada de 400 millones de pesos, de los cuales 150 millones de pesos serán ejecutados por la Autoridad Portuaria Dominicana y otra parte por el Ministerio de Turismo para el área de tiendas y restaurantes. El presidente Abinader proyectó que las obras se entregarán en 10 meses y será construido donde funcionaban los muelles de carga 1 y 2, actualmente inactivos, en la Perla del Sur. Se está haciendo esto con recursos propios en una entidad que era antes deficitaria. Tenemos que romper el círculo vicioso del subdesarrollo por el círculo virtuoso del desarrollo. Podrán recibir grandes cruceros, hasta dos embarcaciones de forma simultánea, por donde descenderán miles de cruceristas, quienes arribarán a las costas de un país que los va a recibir con los brazos abiertos. Posteriormente, el mandatario dio la primera palada para la construcción del aeropuerto doméstico El Granero del Sur, en San Juan, que entraría en operación el tercer trimestre del 2024. ¿Cómo es posible que no existiera aquí un aeropuerto doméstico, como le estamos llamando, para poder fumigar toda esta producción agrícola que estamos incentivando? Va a tener un mercado cercano, seguro y confiable, que es en Pedernales. El jefe de Estado inauguró también el primer parque de zona franca industrial de San Juan de la Maguana, que con sus dos nuevas naves generará 600 empleos directos, de los cuales 300 iniciarán de forma inmediata. Además, el mandatario encabezó la inauguración de cinco proyectos de rehabilitación de redes eléctricas, con una inversión superior a los 43 millones de pesos. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.